25 municipios del Alto Palancia se benefician de la Red de Profesionales Itinerantes. La Red de Profesionales Itinerantes, impulsada por la Agencia Valenciana Antidespoblament de la Generalitat para ofrecer servicios básicos a las localidades en riesgo de despoblación, ha beneficiado en 2021 a 71 pequeños municipios. La iniciativa forma parte del programa Itinerant que busca acercar a la ciudadanía servicios básicos como fisioterapia, podología, óptica o psicología que no se encuentran en estos municipios. La directora general de Habán, Janeth Segarra, ha anunciado que tras una experiencia piloto en la comarca del Alto Palancia, en 2022 Itinerant se extenderá a todos los territorios de la comunidad que tengan estas necesidades y se quieran adherir. Segarra ha recordado que Itinerant ofrece a los vecinos y a las vecinas de localidades en riesgo de despoblación, en sus propios domicilios, unos servicios a los que hasta el momento no tenían acceso o requerían de largos desplazamientos en carretera. Este programa ofrece asimismo nuevas oportunidades de trabajo a profesionales que trabajan por cuenta propia y a personas emprendedoras que residen en esta comarca del interior. En la comunidad del Alto Palancia participan 25 municipios. Los profesionales reconocen que la iniciativa les ha dado la oportunidad de darse a conocer, diversificar su negocio o retomar su profesión y ayudar a las personas con dificultades de movilidad. Violeta de Vargas, que ofrece el servicio de veterinaria en el Alto Palancia, considera que Itinerant es una nueva oportunidad como autónoma porque es una forma de darme a conocer y trabajar en toda la mancomunidad. Esta veterinaria a domicilio explica que el 80% de las consultas se pueden resolver de forma ambulatoria en la propia casa del animal y es muy beneficioso para ellos porque no hace falta que los saquen de casa. Esther Martínez Roca, quien ofrece servicios de psicología para jóvenes y adultos en Caudiel, ha afirmado que es importante cuidar de la salud mental de todas las personas para mejorar su bienestar y su calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!